DJ, DJ Deja de mentirte La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo Baby, yo te conozco tan bien, sé que fue pa' darme celo No te diré quién, pero llorando por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Sabe que él te trata bien, que es todo un caballero Pero eso no cambiará, que yo llegué primero Sé que te ve bien, pero no te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta na', aparentemente na' Hawái de vacaciones, mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que postea Pa' que yo vea cómo te va, pa' que yo vea Puede que no te haga falta na', aparentemente na' Hawái de vacaciones, mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que postea Pa' que yo vea cómo te va de bien, pero te hace mal Porque el amor no se compra con nada Ni el talento de tus seguidores Dile que los tiempos de ahora son mejores No creo que cuando te llame me ignores Si después de mí ya no habrá más amores Tú y yo fuimos, bueno Hacíamos inayuno antes del desayuno Tomábamos el ajo que te pasaba el humo Y ahora en esta guerra no ganan ninguno Si me preguntan, nadie tiene culpa A veces los problemas aún no se le juntan Déjame hablar, porfa, no me interrumpas Si te hice algo malo, entonces discúlpame La gente te lo va a creer Todavía en ese papel Pero no eres feliz con él Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawái de vacaciones, mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que postea Pa' que yo vea cómo te va, pa' que yo vea Cómo te va de bien, pero te hacen mal Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawái de vacaciones, mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que postea Pa' que yo vea cómo te va de bien Pero te hacen mal Porque el amor no se compra con nada Deja de mentirte La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo Baby, yo te conozco tan bien Sé que fue pa' darme celos No te diré quién, pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Siis, sen, ocho No te vieron Unos, dos, tres, cuatro, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Sección 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sección 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sección 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.